...con el tren de altas prestaciones. Ustedes tenían un convenio que caducaba en 2015 con un compromiso. Tendremos el tren de alta velocidad en 2015 en Navarra. En Navarra teníamos unos pocos kilómetros de un tren de ningún sitio a ninguna parte. ¿Sabe qué es lo que hemos hecho? Definir un corredor, por cierto, de altas prestaciones, estándaros europeos y, por descontado, conexión con las altas líneas ferroviarias europeas en el eje del Atlántico. Eso no lo habían trabajado ustedes. Y el canal de Navarra, mire, señor Esparza, no mintamos más. En el canal de Navarra lo que existía era el compromiso en 2013, Pacto de Artajona, de la entonces presidenta Barcina y del entonces ministro de Medio Ambiente Arias Cañete, de paralizar la segunda fase que ha activado este Gobierno en tiempo y forma, señor Esparza. Bien, pues otro chiste que el Gobierno quiere lanzar el canal de Navarra, pues, en fin, cuando han estado desde siempre en contra. Pero yo le iba a decir otro par de cosas. Tendremos el tren de alta velocidad. Mire, usted no quiso firmar un convenio para mantener su sillón porque los señores de Bildu, los señores de Podemos y los señores de izquierda austera le dijeron que si firmaba no tenía presupuestos y tenía que convocar elecciones. Y por eso ha perjudicado a esta tierra y ha perjudicado a las empresas de Navarra. Esa es la realidad. La única infraestructura que se está desarrollando de verdad importante en esta tierra es el tren de alta velocidad. Gracias al acuerdo de UPN con el Gobierno de España se están invirtiendo 200 millones de euros hoy. No hay más que ir por la autopista para ver las obras. Y por último, en un presupuesto con mil millones de euros más, gracias a esa bonanza económica, ustedes, las carreteras... ¿Sabe lo que pasa, señor Esparza? Que es que el TAP no sostiene ya ningún informe técnico ni económico. El TAP es una obra que favorece ese progreso o ese desarrollo que ustedes tanto, tanto, tanto defienden. Nosotros queremos vertebrar Navarra. Queremos vertebrar Navarra para hacer un modelo productivo diferente. Que es algo que a ustedes se les olvida. Hacen un tren con dos estaciones que tiene como objetivo satisfacer a una de las grandes empresas de Navarra situadas en el centro de nuestra comunidad y se olvidan, se olvidan, de que el resto de Navarra existe. Sí, el tren de alta velocidad no se sostiene, pero el otro día iba el señor Iglesias delante mí en el tren de alta velocidad que une Madrid con Zaragoza. Ustedes siempre lo mismo, señores de Podemos. El TAP es ruinoso, pero es que no va a ir nunca jamás de los jamases. Es que no va a ir, va a seguir yendo de ningún sitio a ninguna parte, por mucho que se empeñen. Otra cosa es que se quiera satisfacer los intereses de determinados grupos empresariales. Y el TAP no es incompatible con el tren de cercanías, porque no es incompatible. Dice que no hay informes que lo sustenten. La Comisión Europea hace un mes ha aprobado nuestra línea de TAP, esta conexión entre el Cantábrico y el Mediterráneo, y lo va a financiar hasta en un 40%. Y eso lo ha aprobado la Comisión Europea. Controle sus palabras, señor Esparza. EH Bildu nació en el 2011, EH Bildu, posteriormente. Y, desde luego, controle sus palabras, porque ha utilizado usted unos verbos muy feos para hacer referencia a una fuerza política que ha sido crítica, que sigue siendo crítica, con una política de infraestructuras diseñada para el beneficio de unos pocos y de la especulación. Y usted, ya que cita su pueblo, en su pueblo conocen muy bien cuál es la política de infraestructuras, los pufos que dejó usted al frente del Ayuntamiento, y que está costando años revertir. ¡Gracias!